Hola, 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 GAMERS Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están, eh, muchachos? Espero que muy bien, y muchachas, bueno Muchachitas y muchachotas Vamos a seguir con el torneo de Naruto A ver, con las siguientes ocho peleas, creo que sí, ocho peleas Vámonos para allá Para que la gente sepa, pues Contra quién le toca de repente en la próxima parte, no sé Pero vamos a ver los siguientes que pasan a los cuartos de final, si es que no me equivoco Muy bien, muy bien A ver, veamos el vuelo El CPU, el solitario Ok, gamer, comenzamos a ver La primera batalla de la siguiente fase Viene a ser Memo VG con Madara Uchiha Uchiha, Madara Ok, viene a Madara versus el 2 Malo Gabriego de Freud con Hinata Hinata adulta Ojalá, esposa Hinata, la guapa Hinata, un mamá Suena Muy bien, en cualquier lugar Saben que es aleatorio Y bueno, gamer, no se olviden darle like a la página de Facebook, siguen por Twitter, por Twitch TV Y les hagáis una explicación si quieren saber cuándo subo Gameplays A ver, Hinata versus Uchiha Madara A ver, Hinata versus Uchiha Madara A ver, el chisteado versus la alterna de Hinata ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Oh, la hermosa Temari! ¡Está más buena también! ¡Temari! ¡Temari vs Kimibaru! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, porque ese pedófilo estaba de cueva en cueva y de nuevo hay tantos niños. Tenía tanta gente ahí en su tercera. Se cambia de cuerpo, es asqueroso, tengo pinta de mí, es un cochino, mejor dicho. ¡Es un cochino asqueroso! Pero bueno, si vamos a ver. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará a esos dos muchachotes? Bueno, muchos chicos, muchos chotes. A ver, si se mare, pues que de lejos huevón, es muy jodida. Ya ves, es un poco fuerte, así como es pelear a Spy. De lejos no es favorable pelear con ella desde... o sea, de lejos. Porque siempre te va a tirar esta miércoles y no te va a dejar hacer nada. Así que lo mejor de mi vida es como la de las marionetas de cerca. ¡Cuerpo a cuerpo! Lo agarra, no lo agarra y la batalla se hace larga. Porque aún no pasa nada, pero quedan ya casi 35 segundos, me parece. Para que esto acabe. A ver, a ver, a ver, si Timmy Barbo hace algo. Ningún ha usado todavía su máximo poder. La cética suprema. Ay, simplemente... ...Mari se vea que corre el tiempo haciendo eso. Oye, van con desventajas. Van con desventajas de Mari, eh. Está ganando Kizaru, pues mira. Ahí sigue, lo sigue atacando. No lo deja ni acercarte, eh. Que menos velocidad para él. Epa, 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 epa. ¡Uh! Más y más todavía. A ver, ahora se le puede acercarte. No, lo vuelve ahí. Ahora sí se le responda. Volvió a irse. Ya quedan cuantos? 15 segundos. 15 segundos para que se acabe. No sigue ganándose Mari, pero bueno. Trato de volar las cosas sobre sus ataques. No sé si le darán suficiente acaso. Epa, epa, epa. Le sigue dando. ¡Oh! Ahora sí le dio vuelta. Faltando 8 o 9 segundos. Vamos, vamos, vamos. Mi mano no puede acercar a mi de tanto ataque. No, no. Para que se le está cagando ya. Ojo, ojo. Ahora se acercó con la justa. La última esperanza. La otra vez se contrae. A ver. Ahí. 3, 2, 1. Le agarró. ¡Tatán! ¡Uno! Y se acabó! ¡Ganó Temari! ¡Ganó Temari! ¡Ganó Temari, eh! Por vida, miren. Fíjese. Ganó Temari. Ganó Temari, huevo. Por poquito ganó. ¡Ay! Mira cómo le volteó la... Le volteó la... La balanza a lo último, eh. Le ganó Temari. Sí, se ve. Muy bien. Pasa Temari a la siguiente fase. Felicidades, pues, por el amigo Thomas Gusus. ¿Qué pasa? Y lo siento por el amigo Roger Zavala. Esa Temari siempre de lejos, ¿no? Muy bien. Siguiente batalla. Siguiente batalla sería entre... A ver. El 5 y el 6. Adrián y Zayi Gutiérrez de la Cruz con Naruto Bigu. Está con el Naruto este. Versus... El 6. Jerico Calderón con Muchiha Itachi. Bien, Itachi versus Naruto. Genio Itachi, eh. Hablando de Itachi viene acá a pelear. Muy bien, en cualquier lugar. Pelea número 3. El que gane aquí, bueno, espera a su rival. Porque se tendrá que pelear con el que gane en la siguiente batalla. Ese... ese Naruto es muy rápido. Vamos a ver qué es suficiente. Vaya, 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 la velocidad es un fuerte, huevón. Vaya, vaya, velocidad. Vaya, velocidad. Vaya, velocidad. Vaya, velocidad. No lo voy a hacer en casa de Akashi. ¡Epa! ¡Eigo, Kurama! ¡Ahh! 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 ¡Ahhh! ¡Ahh! 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 Ya saben que el torneo pasado lo ganó Rock Lee. Entonces por eso no participan en este torneo. El que gane acá tampoco participará en el siguiente. ¡Ahh! Así como hacen el Dragon Ball Z también. ¡Ahh! 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 ¡Ehh! ¡Lo agarró! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! miércoles, eso le lleva ventaja a Uchiha Itachi vaya, 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 mira, ahora también es rápido no solamente lo es, más de Naruto ojo, pero Naruto contra este ha caído, pero se va a correr que es un fuerte pero Itachi también se mueve rápido a la primera vez en el segundo caso el Charity Gang pero es el Kubi con la agenda vaya, 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 ahora están casi iguales no, va a ganar a Uchiha Itachi va a ganar a Uchiha Itachi por un poco de vida vaya, vaya, Pomo, sigue en un Pomo Breaker, oh, y lo agarró va a su madre con Super Rasen Churiken planetario de la bestia de la cual es hola ¡Pum! eso lo dejó a la mitad de vida ya y le da la ventaja a Naruto pero ahora vienen los combos de Itachi por tanto en contra de Zaku que tiene, a ver a ver si un Saku va como poder aunque no tiene energía si tiene, si tiene energía que no tiene energía, parece que son más que Naruto a ver, a ver, a ver, a ver otra vez la velocidad de Naruto contra Itachi, Uchiha no lo deja, no lo deja, tranquilo Uchiha, Uchiha, Uchiha a ver que hace Uchiha Uchiha, Itachi tiene que hacer algo Uchiha, Uchiha y se acabó y el ganador es Naruto que me dio felicidades pues para el amigo Adrián Isai Gutiérrez de la Cruz que pasa a la siguiente fase y lo siento por Jerry con Calderón que se queda, número 6 muy bien, siguiente pelea número 7, Pablito Cortés con Tobi Máscara Naranja o sea, el Tobi este ok Tobi versus a ver, el 8 José Miguel Durán con Sasori de la aldea de la arena bien Sasori versus Tobi dos Akatsuki o Akatsuki muy bien Tobi versus Sasori y combate número 4 a ver, el marionetista versus el payaso a ver, el marionetista versus el payaso a ver, el marionetista versus el payaso jajajajaja mira, mira, mira como corre, hombre corre bien bien se sabe si ese da la sorpresa o será Tobi o será el Gran Sasori o será Coblito Cortés jajajajaja alias Morolos vamos a ver y ardilla sonta también es idiota jajajajaja a ver mira, mira, mira los pasitos pero mira como parece una p*** de ariente de valet ahí mire la velocidad pero están jugando hacia la distancia aunque eso le contiene a Sasori pero ahora sí le ha ganado un poquito débil él está de cuerpo a cuerpo no sé, esta como está de repente llega hasta que se acabe el tiempo por lo menos como está ahorita a ver, ahí van con los pasitos de valet oh, lo soñaron oh, epa lo pagaron ahí a ayudar a Tobi a mi idiota ese a ver, a ver, sigue, sigue, sigue epa, epa, bueno, como, como sabéis tratando de usar la sustenta definitiva Satori o no parece que no lo logra hacer pero mira como se corre de un lado a otro Tobi, troleando a la gente epa, epa, oh, lo tiene va un carrasco ventaja de Sasori por ahora ya que Tobi no se decide mira, nomás viene con los pasitos de valet tranquilo no le hace daño, va muy lento y eso le da tiempo a Sasori de escaparse estará hueveando, Tobi o qué mierda en qué momento se va a poner las pilas, eh a ver, a ver, ahí parece que lo agarraba parece, eh mira, se mete bajo la tierra se vuelve a salir, se vuelve a salir se tiran las bombitas que no sirven para nada y sigue la batalla entre Sasori y el pajero de Tobi no está Kaski la aldea de la arena, no? epa, ahora si le agarraron ahí con combos, combos de Sasori, digo de Tobi y se va y otra vez se vio y se burla no se si estará troleándolo ya casi van cuantos, eh? 35 segundos y la pelea todavía me parece que esta pelea va a estar hasta el final, eh miren, no lo agarro, hizo el poder máximo, pero no lo agarro ahí está Tobi parece que esta va a ser hasta que se acabe el tiempo, eh aaaaaaaaaa es el máximo poder, pero no lo agarró tampoco esta pelea se va a estar el último, eh? ya le digo cuando esta va a ganar dos a Tobi por vida, por vida va a ganar dos a Tobi a ver, a ver, a ver, ya esta la barrita amarilla nomas ahora Tobi sigue, sigue la batalla, sigue la batalla a ver que gane hombre que gane, decíanse, si van a trolear o van a pelear no se sabe oh, oh, creo que el tiempo se va a terminar y ninguno de los dos va a digamos va a derrotar a la otra de la posida, a ver, ahora lo agarra ahí a ver vamos a tomar el poder espajero de Tobi por eso por estar troleando se le esta acabando el tiempo ahora si se quiere poner las pilas paredes, a ver, a ver, a ver los copos va, queda nueve, ocho aaaah, no lo deja ahí, encima jaja, a ver, a ver, si va cinco, la cuenta resistiva, cuatro tres epa mierda mierda, va ganando Sassori todavía, que ya esta en la barra de barrería uno, y se acabo muy bien el ganador es Sassori de José Miguel Durán así pasó, ya decía huevo, esta pelea no va a terminar en el, no va a caer uno si no vas a conocer por tiempo, eh muy bien, el ganador es José Miguel Durán, que pasó la siguiente fase y se queda Pablito Cortés, lastimosamente así es la vida, que vamos a hacer, eh next, siguiente batalla, a ver, veinticuatro, Maximus con Itachi, G26 Sensei ay no, 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 aguanta, aguanta, me equivoqué me equivoqué con el hermano Emo ahí esta, Puchiha Itachi versus, el diez a ver, el diez viene a ser Cristian Leonelli, con Minato Minato muy bien Minato versus Puchiha Itachi en cualquier lugar pelea número cinco el que gana acá, pues espera a su rival todavía, porque no se sabe son ocho peleas en esta parte, octavos de final chan 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 a ver, a ver, a ver hombre, que se demora en cargar la gente quiere ver la pelea entre Itachi y Minato dos dos niñas muy fuertes ahora sí, listo ahora, comienza la batalla Minato versus Itachi a ver, va el relámpago eh, lo agarró, Seiyo, va, velocidad no, te rasengan por acá, rasengan por allá no, rasengan y Zardaii le bajó casi la mitad de vida con todo eh, con todo Minato un relámpago el relámpago amarillo o el tren amarillo como le decían allá a ver, a ver Uchiha Itachi este también es muy veloz pero el todo se cae con el canto con gran velocidad vamos, le están dando combo si no se está defendiendo Uchiha Itachi ya le bajaron casi toda una barra de vida ahora está en la barrita amarilla será Minato o el señor Uchiha Itachi un cajo ingenio no está haciendo nada todavía no se que está esperando eh se ha troleado Itachi acaso que pasa Uchiha Itachi Epa, oh lo soñó ahora Minato va, continúa con la velocidad con los combo break con los cuervitos no lo agarró ahí no lo agarró era, era para en medio atontarlo ahora si lo agarró ya lo dejó al borde solamente un compachito más y se acaba para Minato el maestro Uchiha Itachi y el capo a ver y se acabó 10 ganadores Minato vaya esta pelea fue más rápida lo comenzó con todo Minato eh felicidades entonces por el amigo Cristian Lonelli que pasa a la siguiente fase se queda pues Máximos con el señor Itachi Hedotensei siguiente batalla a ver 22 vs 12 el 22 Jason García Martínez con Killer B a ver el Shinobi el Shinobi el Shinobi ahí esta Killer B el rapero pajero versus el 12 a ver Lucas Mateo con Naruto el primer Naruto el Naruto inicio a ver mierda se enfrentan eh son buenos amigos a pesar de todo porque los dos son Shurikis uno de los ocho colas el otro de los nueve colas combate número 6 quien ganará quien ganará no lo sé no lo sé el que gane en esta batalla se enfrenta al señor Minato o sea podría haber pelea de padre e hijo a pelea de de Minato a ver si se sepa lo soñó a ver que que yunshuri se gana ahhh sumar el máximo poder pero no no lo deja ahí Killer B el Shinobi el rapero pajero rapero pajero usuma que naruto pero mira esta para pelear esta como su posecito de mierda de me van a ir no mas patado y rape rime rebe a ver la batalla va a otras cerdas Mierda y le bajo a un máximo de la vainilla ver si Ahi va opa buen golpe el país del rayo veo donde esta el rike a ver a ver a ver a ver si vamos a poder no lo agarres quiro ahí no 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 va 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 viene a otras cerdas a ver nada 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 le dice nada a ver a ver la gente cuenta conmigo para muchas cosas no fallaré y pelearé con mi viejo destrógeno comparte toma killer bean se acabó lo cagaron a shinobi 10 ganadores uzumaki naruto muy bien a ver a ver a ver pasa entonces el amigo a ver déjame ver el número 2 el lucas mateo la siguiente fase listo 200 pues por el 22 el amigo jason garcía martínez que se queda con killer bueno que verás ahora la antepenúltima pelea veinte versus catorce a ver el 20 el amigo balthasar swan givers con naruto zenith no 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 modo permitaño versus 14 freddy solano con kakashi sensei el alumno y maestro a ver a ver a ver a ver a ver la antepenúltima batalla uzumaki naruto versus kakashi sensei a ver a ver aún siguen los naruto no sé cuántos narutos han pasado tres narutos no bueno este es el tercer naruto va a ganar kakashi van a ganar kakashi Lo agarro la peneca suprema Va Takashi con todo de rank Cabool A la velocidad del rayo Ahí viene otro Rai Kirin Más miércoles Le bajó la mitad de la vida verde A ver Takashi esta con todo Está con todo Casi lo vuelve a agarrar Casi Ahora a ver si Naruto reacciona Lo tiene que hacer esta cacita de fiebre Para que parar las cosas eh Kakashi senti como un pobre se respira Otra vez lo agarro con el máximo poder Lo puede terminar rápido Escapul Respira Miércoles Le ha vencido dos técnicas definitivas eh Kakashi sensei Naruto no la batalla sigue aún no termina esto a pesar que va a comenzar a cacáchi no termina, el tema tiene que caer eh a ver a él, dentro de los topos, los topos reikers no carga, no carga, no carga se ha dejado el chakure, ahí se lo agarra, tiene que caer en cerca quedó sin energía a cacachi, en el chakra, Naruto también ahora están cargando, recargando el chakra ahora vienen los combos de parte de Naruto, un sumaki va, 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 toque, por acá, le dan vaya, vaya, ahí va, reikers que le queda poquito a Naruto, es que le hace caer en esta definitiva más, creo que lo acabaría no lo sé, si lo hará le ha dado casi un rascendon eh, a los combos todo cacachi eh a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ah, naaa, ahí se le dio por fin, un rascendon Ah, respire que no vean el blanco Estima bien Naruto A ver, a ver Se nota tan lejos Naruto, si es que se prenden las pilas De estos aros ustedes para definitiva Aunque tiene ventaja Kashi Sensei A ver, a ver, van los combos de Takashi Se podría acabar aquí, a ver Ah, estima Naruto, ahora vienen los combos brentes De Naruto Shumaki Es el Rasen Shuriken, lo toma Va Rasen Shuriken Uy, ya están ahí, para cualquiera Buena pelea, buena lucha, los dos están para terminar Cualquiera de los dos Quiere ganar a Kakashi, oh, Naruto Oh, lo coño La agarra Pakopo, sordo, hacen las dobles Mira, a Kakashi está complicado porque no lo termina Podría costarle care Claro, digo, le podría gastar caro esto Porque los dos están por morir, a ver Y se acabó Y el ganador es Kakashi Sensei, pero se le complicó Le complicó bastante a lo último Muy bien, pues El ganador es Kakashi Felicidades para el amigo A ver, el número 14 El amigo Freddy Lozano Que pasa a la siguiente fase Y lo siento por el amigo Baltazar Chuaki Que se queda Muy bien, vamos a la última batalla A ver, la última batalla Va a ser entre El 18 David Forero Con el cuarto Kasekage Cuarto Kasekage ¿Dónde está el timbajero ahí? A ver, a ver Dejeme ver El cuarto Kasekage está acá Versus El 16 El amigo Aldo Mendoza Con Nagato Ahí está Nagato O sea, el cuarto Kasekage Vamos a ver Esta es la última batalla El que gane acá Se enfrentará A Kakashi Sensei Combate número 8 Y final Nagato Versus El cuarto Kasekage A ver Todo bien Bien Decidemos El último Que pasa Los cuartos De final O sea Nagato O sea El cuarto Kasekage Mierda La técnica definitiva Oh Lo esquiva bien Ahí Tuvió la nave voladora De ese Ajá Ahí los duele Nagato Nagato O sea 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 Me gusta Es la técnica Wego Jajaja Buena Ten O sea O sea O sea O sea El buen Padre El buen Padre De Cuarto Kasekage O sea O sea O sea Para proteger La aldea Decía Él Para no pagarle Pension O para no hacer Desgargo De Kach O sea Pero bueno Ahí está Sigue la batalla Cuarto Kasekage Versus Nagato Los dos Echacan el dedo Tensei A ver A ver Va La técnica definitiva Oh No lo dejó Justo Va A ver La técnica definitiva Se sube Oh Ahora se lo agarra En la nube voladora Técnica definitiva Del gran Cuarto Kasekage Miércoles Que mierda Fue eso Kikofu Con la técnica Del cuarto Kasekage Están iguales Todavía Bueno Casi parejo Va ganando Por poquito El cuarto A ver Si el gran Oh Lo soñó Ahí con todo Y le dio Dos golpes Buenos Ahí Nagato Aturdido Y sigue La batalla A ver A ver A ¿Qué mierda Se le han parado Ahí Oiga ¿Qué hace? Tiene que pelear Le dice El chepra Ahí Va Va Toma Toma Le dice Ahí A ver Nagato Como venga Se va a poder Estima Va Va Ahora Va Otra vez El Kasekage Uy Casi Le da Otra vez Un poquito Una pelea Interesante Pelea Buena A ver Será El cuarto Kasekage Será Nagato El ganador Los dos Están ahí Luchándola Luchándola A ver Vale No veo El golador Otra vez No lo dejaron No lo dejaron No le daba la fecha No sabe si es el ataque definitivo Ya está en la barrita roja Nagato Hará algo Nagato Tiene que hacer algo al respecto Si no se va a joder El esfuerzo Kasekage Ya está para repasar Con la técnica definitiva Si es que no hace algo Nagato A ver Y que la pelea otra vez Ahora los A ver Los combos Escriba Nagato Escriba otra vez Va Otra vez Lo agarra por ahí Toca Pongo Break El ataque máximo No lo deja Otra vez No le deja Hacer el ataque definitivo Pero mucho Y se acabó Y el ganador Es el cuarto Kasekage Felicidades Entonces A ver Para el 18 El amigo David Forero Que pasa la siguiente fase Y lo siento por Aldito Mendoza Ya sabes que así es la vida Así es la vida amigo Pero bueno Ya va al torneo Donde pueda participar Otra vez Muy bien game Espero que les haya gustado Esta parte Estas han sido Las 8 peleas Del torneo De Naruto Seguirán con 4 En la próxima parte Nada Espero que les haya gustado Como les digo Y pues Nos vemos Hasta la próxima Gracias Totales Chao Chao Un abrazo Y un abrazo